Estamos a puntito de salir a hablar del gran programa que se estrena este viernes. ¡Qué ilusión, Pilar! ¡Madre mía! ¡Qué ilusión más grande! Yo quiero que veáis a esta mujer en acción, porque vais a... Pero no solo eso, es que tenemos aquí a Luis, que está ahí como más concentrado, más rollo zen. Y aquí tengo a todos conspirando, estos dos chicos conspirando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos aquí pensando... ¿Volver a presentarnos? ¿Otra vez más? ¿Has salido? No, bueno, entonces ya le das la vuelta al programa. Cosas más difíciles no se pueden poner. Es que lo hacen todo bien. Bueno, casi todo. Bueno, lo hemos hecho, creo que lo hemos hecho. La cara está conmigo. Alguno está a punto de morir y todo, ¿eh? Eso sí, pero ya lo veréis. Bueno, o sea, no vamos a destripar, no vamos a destripar más. Es verdad que ha habido algún incidente que otro, porque claro, es que lo dan todo. Por ejemplo, Ana también. Hola. Que está preciosa. Muy accidentada. ¿Sí? Podría estar bien. Vale. No la hemos matado, o sea, por favor. Fans de Ana, Guerra, no os preocupéis, no os enfadéis con nosotros. Laura también está. ¿Qué tal? Bueno, todos preparados para salir aquí. Por ahí detrás, que es donde haremos la vida. Venga, voy informando, ¿vale? Un besito.